Cuando te vas de vacaciones, lo único que querés es descansar. Ir a la playa. Soñar por un rato. Relajarte. Relajarte más. Un partido también viene bien para disfrutar. Hacer lo que te gusta. Descubrir nuevos sabores. Nuevas sensaciones. Esas que sabés que solo en Carilo están. El bosque nos da paz. Nos hace disfrutar aún más. Sigamos el camino. Recorrámoslo juntos. Compartí las vacaciones. Compartí lo vivido. Viví Carilo.